¡Po! ¡Deformer Galinier, puta bobia! ¡Puta bobia! Y aquí yo lo hago Porque yo rapeo todo Pa' hacerlo como quiero Que yo rapeo porque quiero Y eso está claro Que somos carnaza, puta Entonces te asiste en la plaza Sí, sí, sí Hago en la plaza por rapear contra ti Puto mierda, hasta aquí Ya que he casado Lo siento, mi hermano Cago, aquí soy el primero Pero tú lo que haces es tirarle el dinero No te calles, si quieres te lo aseguro Vengo fácilmente para romperte todo el culo No te metas con mi puta indumentaria Que has sido chulo Que vas de negro En contraste con tu futuro Ay, no es mi futuro Vengo del negro La cojo la base, seguro Vosotros no Porque en verdad nivel de culo Vengo del negro Porque vengo a deciros que es vuestro luto Yo no cojo la base y eso es cierto Pero cuando entran en patrón Digo lo que quiero Yo tiro mi dinero y eso es cierto, puta Yo tiro el mío, no el de mis padres Pero no te pongas aquí enfrente, loco Sabes que te doy una hostia Aquí delante, ey Relájate Aquí pana, ¿sabes por qué? Porque solo fuma puta marihuana ¡Suscríbete! Ey, cállate que te lo tiro a diario No puedes hacer nada porque yo soy un secario Tienes tantos putos agujeros en la cara Que te pareces a las manzanas de la futería de mi barrio Ah, tú hablas de sicario y seguramente será de Dios Dios me dice que es lo contrario Hermano, esto es ambición por el rap Y el rap siempre lo saco a diario Yo lo saco a diario y eso es cierto Me ha tirado por marihuana y descorrecto Si tu compañero dice eso, menos mal que es un filtro No lo has elegido Por eso te han metido este excremento Excremento Excremento, cállate que a ti yo te cierro Porque sabes que te digo hasta luego Es loco Hablas de tu ego Lo siento frío y te dejo ciego Por ser porque te vas al fuego Ey Soy extraordinario y no puedes hacer nada No te metas en el barrio, hermano No digas que lo tiras a diario Es que matallas, quiero que te sacas el diario Ah, no me saco el diario Me saco la litona y me la bebo con el colega Darío En cambio tú no sabes rapear, no sales a la plaza En casa se rapea bien tío Última Yo te quiero en la plaza con los niños ¿Quieren que los metas aquí un tío? ¿Quieren que rapee? Yo soy el mejor Yo no tengo ego y yo clavo a ti ¡Tiempo!